El lunes 10 de agosto se dio inicio a las cursadas del segundo cuatrimestre en nuestra universidad. Luego del receso invernal y las mesas de examen, recomenzó el dictado de clases en las 20 carreras de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche. En este momento nosotros ocupamos este predio que todavía es propiedad de la Universidad de La Plata, que son unas 10 hectáreas, que nos queda chico, que por supuesto lo vamos a seguir creciendo en edificios, en construcciones, pero además otro predio, un poquitín más grande que este, de unas 12 hectáreas, que incluso tiene una parte construida, que tiene un bosque hermoso, que tiene las posibilidades de una apertura de calles, que incluso tenemos la posibilidad de construcción de un hospital, hablan de una universidad en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, en donde tenemos que ir no solo armando las cuestiones más académicas, sino también las cuestiones de investigación e incluso, por supuesto, todo lo que se refiere a vinculación con la sociedad en particular, respecto a un predio en tema de deportes. De pronto la universidad tiene el doble de metros cuadrados que tenía antes. Genial. Estamos comenzando el segundo cuatrimestre, así que en nombre de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, como rector, quiero saludar a los alumnos y mencionarles la existencia de este nuevo predio, que con los años significará un salto cualitativo para la universidad. Desde el Instituto de Estudios Iniciales, se destacó la buena organización que tuvo este comienzo de cursada y la buena adaptación de los estudiantes ingresantes a la vida universitaria. La universidad en sí me parece que está bien organizada, tienen el material cuando necesitas para estudiar algo, está todo a mano, se consigue fácil y eso está bueno. Los profesores muy atentos a que los alumnos entiendan las cosas, si tenés alguna duda siempre te ayudan, podés preguntarles tranquilos que siempre te contestan con buena onda, no tienen problema. Te incentivan a seguir estudiando, eso es lo bueno.